Amigos, hacemos un alto en esta información, una 17 minutos, nos trasladamos hasta ahora hasta el Palacio de Miraflores. Hoy se hace entrega del Premio Nacional de Periodismo, como es costumbre, en esta fecha 27 de junio, Día Nacional de los Periodistas de nuestro país. Ya vemos allí, en el Salón Ayacucho del Palacio Presidencial, al presidente, Nicolás Maduro, saludando a los colegas en su día. Vamos a escuchar. Gracias por el pase, Pedro. Efectivamente, como tú lo has comentado, el día de hoy los comunicadores sociales celebran su día y no podía ser de otra forma, con la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, que va a ser entregado dentro de pocos instantes por el presidente Nicolás Maduro, quien ya ingresó al Salón Ayacucho, lugar por excelencia del Palacio de Gobierno, para la realización de eventos de importancia. Este Premio Nacional de Periodismo que se entrega en este año 2014 ha tenido numerosos galardonados, muchos de ellos destacados por su probidad, integridad y ética en el ejercicio de la comunicación. Y es que para nadie es un secreto, Pedro y amigos que sintonizan la misión meridiana de la noticia, que el tema comunicacional se ha convertido en uno de los principales frentes de batalla de la revolución bolivariana en el siglo XXI, por lo cual el evento que en pocos instantes se va a iniciar acá en el Palacio de Miraflores cobra especial relevancia. Importante también destacar que los ganadores de las distintas menciones de este Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar ya se encuentran en el Salón Ayacucho, donde el jefe de Estado, sin lugar a dudas, va a ofrecer un mensaje sobre lo que es este tema y también el área y la profesión del comunicador social en el siglo XXI en pleno proceso revolucionario en el cual se encuentra nuestro país. Para las personas que nos sintonizan a esta hora es importante también destacar que las actividades presidenciales del día de hoy se inician con esta actividad, pero probablemente también se irradien en el resto del día con otra agenda de trabajo. Serán bienvenidos a la actividad del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2014, acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Proyección del video Chávez, comunicador del siglo XXI. Buenas tardes a todos, queridos compatriotas y a quienes nos escuchan más, primera cadena nacional de radio y televisión para hacer este evento tan importante para nuestra patria y aprovecho para adelantar las felicitaciones, el abrazo, el reconocimiento a todos los periodistas de nuestra patria. Vamos a pedir la cadena nacional de radio y televisión y cuando entremos en cadena, pasamos el video y hacemos todo el evento, pues, ya que hoy no hay mundial de fútbol, ¿verdad? Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos al acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2014, acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Proyección del video, Chávez, comunicador del siglo XXI. La batalla por la patria, emprendida con honor y de impulso del amor, fue mucho más que un momento. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Tendrán nuevas situaciones y el país tiene que enfrentarse definitivamente a ser investido mejor. Luego de un tiempo recluso, suma de luz y verdad, al salir en libertad, recorriste su patria en pleno. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Y al asumir el poder que el bravo pueblo debiera, jura que hiciste moribunda aquella constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Por radio y luego TV, sincero y claro siempre, las distancias acortaste y en cada fin de semana atendíamos a lo presidente. Cada once tiene su tese. Ese fue tu día gigante. Hago un llamado, sobre todo, y agarro la cruz. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. La información siempre llegada, oportuna, clara y plena, al pueblo siempre privadas, tus orientadoras cadenas. Bueno, tareas revolucionarias, la información es vital. Hay que seguir insistiendo en eso, la información, la orientación al pueblo, a los militantes. La defensa más constante, un dictado relevante, circunciembra de valores, población que se convierte de tus niños seguidores. Ahora estas líneas no vienen con el bate, sino que son las líneas de la mente y llevan la fuerza de las ideas y la fuerza de la pasión patria que como fuego llevo en el alma y llevamos en el corazón. Máxima cumbre de luces y en el corazón del imperio, se indulciaste con la voz de moral. Huele a azufre, pero Dios está con nosotros. Desde un terreno virtual, el combate es de cintar, sin escándalo y barullo. Con el verde y la palabra, al Twitter hiciste tuyo. Presidente, a lo largo de la tarde ha robado vía internet que el presidente Hugo Chávez tiene una página, un usuario en Twitter que es arroba chávezcandanda. Esta página hasta el momento tiene 8.420 seguidores. Nosotros quisiéramos que usted nos confirmara si en efecto este usuario que aparece registrado en el Twitter es el presidente Hugo Chávez. Presidente, cuando empezamos el programa tenía 3.000. Yo creo que ya va por 8.420 en tiempo real que estamos revisando en estos momentos el Twitter. Está viendo recto. Y nos lo habíamos anunciado. Y nos lo habíamos anunciado. Y usted irá por tiempo. Ah, claro. Mira, bueno, ya se empezó a robar. No voy a adelantar por aquí secretos. Chávez, no solo nos devolviste a la patria, sino que nos invocaste a quererlo. Nos enseñaste a usar responsable y éticamente los distintos medios de comunicación. Gracias compañero. Vuela alto, arañero, como tú solo lo supiste hacer. Siempre manteniendo con la verdad a tu pueblo. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. Ardiendo en llana sagrada, en fuego sagrado. Hugo Chávez encarnó, él encarnó el nuevo concepto de comunicación. El comandante Chávez, él era el mensaje. Porque su vida, su ética, su capacidad de encarnar la historia de un pueblo, se convirtió en un mensaje. Su propia voz, su imagen, su sonrisa, su forma de ser, su forma de actuar, la filosofía que representó y que construyó, se convirtió en un poderoso mensaje, que lo transformó todo. Hasta la victoria siempre. Siempre, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! 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 Palabras de la ciudadana Delsi Rodríguez, Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Muy buenos días. Es, yo sé, para todos los que estamos acá, más que protocolarmente, rendir un saludo al Presidente Nicolás Maduro y a todos los que fueron premiados, galardonados con este Premio Nacional de Periodismo, es más que un honor, es realmente un compromiso de patria estar hoy acá compartiendo la entrega de este Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Porque cuando veíamos al Chávez comunicador, bien decía el Presidente Maduro, Chávez mismo era un mensaje, Chávez mismo era un mensaje de patria y nosotros hoy no podemos entender el ejercicio de esta profesión sin comprender que es un ejercicio de batalla por la patria, de batalla por la independencia y por la soberanía de nuestros pueblos. Bien lo decía el libertador Simón Bolívar, todos estos rostros, estas gráficas que nos acompañan hoy acá, de alguna u otra manera, estuvieron comprometidos con un periodismo de investigación, de denuncia, de conciencia, con un periodismo de patria. Si nosotros revisamos la concepción de nuestro libertador sobre el periodismo, lo entendía como una fuerza más imprescindible para la batalla. Y antes de que llegaran las tropas, el libertador decía debemos ganarnos la fuerza de la opinión pública y lo acompañaba siempre una imprenta que cargaba así sea en mula. Nosotros le hemos regalado un libro que en parte refleja estas historias. Y habló entonces de la principal de todas las fuerzas, que es la artillería del pensamiento. Y hoy nosotros, Presidente Maduro, le decimos al Comandante Chávez que estamos cumpliendo en esta batalla diaria por la verdad de conciencia, por la verdad comprometida por una patria independiente, libre y soberana. Contra el imperio de la mentira. Que sabemos que muchas universidades, muchas escuelas de comunicación o de periodismo han sido secuestradas por las empresas de publicidad. Pero que el principal comunicador, no tenemos duda, son los pueblos libres que hoy combaten y batallan permanentemente por su dignidad. Y no tenemos duda que si alguien tiene que ganarse el Premio Nacional de Periodismo e Internacional de Periodismo, hoy, no tengo duda en decirlo, es el pueblo de Venezuela. Que fue sometido... que ha sido sometida a una de las campañas más feroces. Una campaña, como podría, como dice el Presidente de Ecuador, estamos en presencia de medios de destrucción masiva. Bueno, al pueblo de Venezuela que se le sometió inclementemente a una campaña de mentiras, de manipulaciones, de alteraciones de información. Veíamos realmente impresionados cómo rodaban por las redes sociales, fotografías, montajes de fotografías que ocurrían en otros países y fueron presentadas a la comunidad internacional como si estuviesen sucediendo terribles situaciones de represión y destrucción en Venezuela. Bueno, hoy el pueblo de Venezuela se llevó este premio de comunicación liderado además por el Presidente Nicolás Maduro. Ayer veíamos con emoción cómo salían artículos diciendo que después del Papa el Presidente Maduro es uno de los más influyentes en las redes. porque sabemos su presencia permanente en las redes, lo vemos en la madrugada. El Presidente Maduro no tiene un minuto de descanso en este batallar por la construcción del socialismo, del bolivarianismo. Cuando nosotros vemos esta figura y empezamos por nuestro libertador y terminamos por nuestro gran comunicador, nuestro gigante Hugo Chávez. Bueno, son los ejemplos permanentes que nos acompañan en el día a día, Presidente, para seguir esta batalla. Extendemos un abrazo a todos los compañeros que hoy fueron galardonados, que tuvieron menciones especiales, que ganaron el premio. Eliazar, un gran abrazo. Porque están en la vanguardia de la comunicación acompañando al pueblo de Venezuela desde distintas trincheras por la verdad, por la verdad de conciencia, contra el imperialismo de la mentira, contra el imperialismo del capitalismo que hoy sabemos que impone con una poderosa industria de comunicación, impone como cierta las verdades más atroces al mundo. Bueno, aquí hay un reducto que se resiste a la mentira y que levanta permanentemente la bandera de la verdad, la bandera de la conciencia y seguimos siendo comandantes y Presidente Maduro, seguimos siendo un pueblo libre y soberano bolivariano y chavista. Muchísimas gracias. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2014 El jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, conformado por Tainem Hernández, Soledad Ramírez, Ester Quiaro, Hueter Sandoval y Armando Carías, se reunió en Caracas para emitir su veredicto final con respecto al otorgamiento del máximo galardón del periodismo venezolano, en sus diferentes categorías y menciones especiales. En este sentido acordó Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2014. Dada su larga trayectoria, que incluye su experiencia como reportero, corresponsal, periodista de medios impresos y televisivos, maestro de periodistas en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, en la que formó nuevas generaciones, hasta su designación como director de la escuela. En su trabajo como director del diario Últimas Noticias, posición que ha ocupado durante 13 años, ha fomentado un periodismo por la paz y la vida, veraz, ético, equilibrado y combativo, méritos por los cuales este jurado le otorga el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2014 al periodista Eleazar Díaz Rangel. Entrega el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Gracias! 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 Pérez y Narquis Blanco. Por sus reportajes sobre las comunas difundidos en el diario Caracas. Mención especial a la periodista César Bracamonte. Al periodista César Bracamonte. Por el manejo eficiente de la narrativa y de la crónica periodística en sus trabajos titulados Villove Streamy, Apocalíptica, Volcánica y Fría. Mención especial a la periodista María Alejandra Carrillo. Por la completa investigación periodística realizada por el trabajo Alí Primera, Canto Vivo de la Patria. Difundido por el diario Nuevo Día del Estado Falcón. Premio Nacional de Periodismo en Televisión. A la periodista Madeleine García. Por su cobertura especial en Camino a la Paz. Avión con ayuda militaria para Siria. Mención especial al periodista Rafael Ortega. Por su excelente trabajo seriado Once Verdades a Favor de la Paz. Transmitido por Venezolana de Televisión. Aplausos. 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 ¡Gracias! La Real Maravilloso, transmitido por la emisora Radio del Sur. ¡Gracias! Premio Nacional de Periodismo Digital al periodista Orlando Rangel. Por su serie manual Usa para Derrotar Gobierno. Difundido por la Agencia Venezolana de Noticias. ¡Gracias! 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 Ya en este momento el jefe de Estado está conversando con alguno de los galardonados profesión periodísticos. Profesión periodística sino también recordar a quien sin lugar a dudas fue uno de los principales comunicadores de nuestro país como lo fue el comandante Hugo Chávez Frías. ¡Gracias! Angélica Tabra por los reportajes La Verdad sobre la Verdad de los Medios de Comunicación y los Consejos Educativos. Transmitido por la televisora comunitaria Montaña TV del municipio Andrés Bello del estado Táchira. ¡Gracias! 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 Bueno y para nadie es un secreto que los medios de comunicación se han convertido en una de las principales trincheras de batalla de la Revolución Bolivariana, no solamente en años recientes, sino desde el inicio, en el año de 1999, cuando el comandante Hugo Chávez asume el poder y inicia una nueva forma de comunicar. María José Marín, por sus micros expresiones de libertad difundidos a través de la emisora comunitaria Bolívar TV del Estado Yaracuy. Otra de las nuevas tendencias que también se ha materializado en el mundo de la comunicación en Venezuela es el de los medios comunitarios o alternativos, que en el pasado vivían bajo un manto de ilegalidad y que ha sido gracias a la Revolución Bolivariana que su figura ha sido impulsada y legalizada en nuestro país y que en el presente permite la existencia de más de 500 medios de comunicación comunitarios en el espectro radioeléctrico, no solamente en radio, sino también en televisión, donde esta experiencia ha venido ganando cuerpo y ha permitido darle a las comunidades la voz y la presencia mediática que en el pasado no tenían. En especial, a Zairey Marchena, Leonardo Tenreiro, Fledi Krar y José Antonio Martínez, quienes conforman el equipo de radio alternativa Oyeven 106.9 FM de Caracas, por el esmerado trabajo de producción en sus diferentes espacios, entre lo que cabe destacarse el conjunto de micros educativos, formación ciudadana y particularmente los relativos a la inclusión de las personas con discapacidad. Y bien, precisamente cuando estábamos hablando de los medios comunitarios y alternativos, uno de ellos está recibiendo el Premio Nacional de Periodismo. El jefe de Estado ha descendido por las escaleras del Salón Ayacucho para entregarle el galardón a uno de los integrantes de este medio de comunicación, que se encuentra en sillas de ruedas y está recibiendo el premio por parte del presidente Nicolás Maduro. Premio Nacional de Periodismo en Docencia e Investigación, Aglexi Dugarte, periodista y profesora de la Universidad Politécnica Territorial de Lara, Andrés Eloy Blanco, por su libro La Radio Posible. Muchos de los ganadores del Premio Nacional de Periodismo están entregando copias de sus trabajos al presidente Nicolás Maduro, algunas en escritos y otros en medios digitales para que puedan ser compartidos y conocidos por la máxima autoridad presente en la entrega del premio. Al fotógrafo Juan Barreto, de la agencia France Press, por una muestra de su trabajo fotográfico sobre las manifestaciones violentas ocurridas en algunas zonas de Caracas a principios de 2014. A partir del año 2010 fue que el Premio Nacional de Periodismo comenzó a reconocer la labor de los camarógrafos y fotógrafos, que sin lugar a dudas son una parte fundamental del oficio periodístico y que también inscriben la historia en el día a día de nuestro país y del mundo. A Iván Lira, por su trazo desenfadado y rebelde, pleno y radical en el que el trabajo gráfico se conjuga con una postura en defensa del valor universal de la paz. Bueno, y una de las hijas de los galardonados en este momento ha subido a la tarima principal del Salón Ayacucho y está siendo cargada por el presidente Nicolás Maduro, quien no ha perdido la oportunidad de compartir y también arrancar algunas risas a las personas que se encuentran acá y que disfrutan de la jovialidad de estos pequeños niños, hijos de muchos de los galardonados que también están haciendo de las suyas en esta entrega del Premio Nacional de Periodismo que les estamos llevando en vivo y en directo desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Es mucha alegría y mucha emotividad en la entrega de estos premios, en los cuales también se ha hecho un reconocimiento especial al comandante Hugo Chávez Frías. Mención especial a Edgar Vargas por el sentido social que le imprime a su obra plástica en función del objetivo comunicacional, expresión de una lectura de la realidad en la cual poetiza lo cotidiano y trasciende en la denuncia, en el canto y la vida. Los premios Simón Bolívar que están siendo entregados este año reconocen no solamente lo que es el ejercicio profesional, sino también la ética, la probidad y la virtud en el ejercicio del periodismo, en un tiempo en el cual la mentira y la manipulación han sido una de las principales armas utilizadas para atacar al comunicado bolivariano Reynaldo González, Paola Sabogal, Edarlis Rodríguez, Oscar Hernández, quienes participaron en la coordinación, conceptos, textos y diseño gráfico del álbum de barajitas titulado El de Sabaneta, publicado por la revista Épale, encartada en el diario Ciudad Caracas. Les recordamos también que junto al jefe de Estado se encuentra la ministra Alcí Rodríguez y al otro lado también Eleazar Díaz Rangel, que fue el primer galardonado de la tarde del día de hoy, con una mención especial del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Sobre el trabajo de los camarógrafos y fotógrafos, el primero en recibirlo fue Adolfredo Torres, camarógrafo de venezolana de televisión en el año 2010, por lo que fue su amplia trayectoria profesional y que inició la incorporación de los trabajadores gráficos a los reconocimientos que año tras año son entregados por el presidente de la República a los medios de comunicación. Al maestro, pintor, dibujante, caricaturista e ilustrador, Régulo Pérez, cuyo trabajo difundido en diversos diarios de circulación nacional y concretamente hoy día en el diario Correo del Orinoco. Por segunda vez el Salón Ayacucho se pone de pie para rendir homenaje a este famoso caricaturista que ya lleva varias décadas en el ejercicio de su profesión en distintos medios de comunicación de nuestro país. Ya en este momento Régulo Pérez conversa con Nicolás Maduro, seguramente compartiendo algunas anécdotas y comentarios de lo que es este premio y del ejercicio de su dilatada carrera profesional. premio nacional de periodismo de opinión al sociólogo y analista político Leopoldo Pucci por sus análisis ante el acontecer político en la columna Enfoque, publicada en el diario Últimas Noticias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas de las personas que han acudido el día de hoy al Palacio de Miraflores los han hecho con sus familiares, amigos e hijos, por lo cual esta celebración ha tomado un cariz bastante familiar y jovial dentro de lo que son los espacios del Palacio de Gobierno. Mención especial al arquitecto Alejandro López por su trabajo en la columna Aceras y Brocales que se publica en el diario Últimas Noticias. Sin lugar a dudas el diario Últimas Noticias ha sido uno de los más galardonados la tarde del día de hoy en el Palacio de Gobierno, donde no solamente su director sino muchos de sus articulistas y equipos de redacción han recibido este galardón. Mención especial al periodista Rubén Visosky por la reinvención del periodismo cultural y la valorización de la poesía, la ofrenda de metáforas y el cálido homenaje a la palabra a través de su columna semanal publicada en el Correo de Lorinoco. Premio Nacional de Periodismo a la trayectoria periodística. Al periodista Antonio Manrique por su trayectoria de 50 años de ejercicio del periodismo durante los cuales ha laborado en diversos diarios y revistas como parte de una generación de comunicadores destacados y combativos. Reconocimiento especial al Canal Recreativo 1, 2 y 3 TV por el estilo sensible, reconocimiento respetuoso y creativo con el cual transitan en la experiencia de un modelo de televisión, a los ciudadanos Ricardo Martínez, Luis Peralta, Juan Castillo y Nathalie Gómez. Y a propósito de lo que les comentábamos de los medios alternativos, también es bueno destacar lo que es el nacimiento de nuevos medios de comunicación como 123TV, que llega a los hogares venezolanos a través de la señal de CanTV satelital y que está especialmente enfocado en los niños y jóvenes. Se le entrega este reconocimiento por coadyudar en lo que es inculcar los valores a los pequeños niños y ofrecer un entretenimiento educativo y de calidad a los pequeños. Algo que se enmarca también en un proceso mucho más grande y que ha dado nacimiento a otras televisoras como TV Fan, Conciencia TV y también el proyecto de ampliación del espectro radioeléctrico que actualmente impulsa la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que ha permitido que no solamente los grandes conglomerados, sino las comunidades organizadas y el pueblo venezolano pueda acceder a la comunicación masiva. Reconocimientos especiales post-mortem Al humorista y articulista de opinión Augusto Hernández Recibe Margarita Hernández, su hermana Gracias. Gracias. Reconocimiento especial post-mortem a Oscar Llanes En reconocimiento a la pasión y dedicación que siempre demostró en el extenso ejercicio de su labor periodística Recibe Marcos Latini, Vicepresidente de Información y Opinión de Benevisión Oscar Llanes, conocido periodista venezolano y quien tuvo una muy larga trayectoria en los medios venezolanos, también está siendo reconocido en esta entrega de los Premios Nacionales de Periodismo 2014. Entrega de condecoraciones. Se confiere la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela a los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la República Bolivariana de Venezuela admirados por su servicio destacado a la patria que ha contribuido a la refundación de la nación venezolana. Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela a la ciudadana Rocío del Valle Maneiro González Rocío Maneiro, quien fue embajadora de Venezuela en la República Popular China está recibiendo este reconocimiento que es el máximo galardón que puede ser entregado en Venezuela y cuyo jefe de la orden es el propio presidente de la República, Nicolás Maduro. Esta orden Libertadores y Libertadores de Venezuela fue creada por el propio libertador Simón Bolívar al fragor de las batallas por la independencia de nuestro país y era un reconocimiento que se entregaba a los generales, oficiales y tropas por su servicio destacado en la lucha contra el imperio español y que hoy se mantiene más viva que nunca con su entrega el día de hoy en el Salón Ayacucho del Palacio de Gobierno. Rocío Maneiro saluda a Eleazar Díaz Rangel y al presidente Nicolás al ciudadano David Enrique Nieves Vanz. La única persona en Venezuela que está facultada para entregar la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro. un reconocimiento que se hace a los venezolanos hoy en el presente por sus servicios destacados a la República y por ser muestras ejemplares, dignas de ser seguidas y emuladas por los colectivos que componen nuestra nación. Y bueno, después fue diputado dos veces por votación del pueblo. y bueno, después... y bueno... y bueno... de zurda palabras del profesor Eleazar Díaz Rangel ganador del premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2014 aplausos 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 bueno, muy buenas tardes ciudadano presidente de la república ciudadana ministra de comunicación e información señores oficiales colegas periodistas señora embajadora, señor cónsul amigos y amigas como deben saberlo todos la mayoría de ustedes en las últimas semanas he sido víctima de una andanada de viles y cobardes agresiones infames e inmuriosas casi siempre por las redes sociales la mayoría anónima los más suaves calificativos han sido los descensor de alguien que mancha una limpia trayectoria en el periodismo para ponerse al servicio de la represión a la profesión la más reciente esas agresiones salió de ese semiorganismo que debe asumir la defensa de su agremiado y que en febrero hace cinco meses recibió una carta de Erick Alvarado Josefina Ruggiero Isla Carmona y de quien les habla con denuncias concretas para ser investigados contra una uno de sus afiliados no hubo ni siquiera un acuse recibo y su primera palabra fue precisamente descalificando al jurado que me otorgó este premio por haberlo discernido quien dice la declaración reconoció haber censurado un reportaje no sé de dónde inventaron tal exabrupto en primer término ignoran lo que en periodismo significa censura intervención que ejerce el censor gubernativo define la academia en la lengua española y que es más preciso con la expresión censura previa como el examen y aprobación que anticipadamente hace el censor gubernativo de ciertos escritos antes de darse a la imprenta además además de desconocimientos de tal magnitud que demuestran no sólo ignorar mi escrito sino su crasa ignorancia en las elementales funciones de dirigir un diario o un medio responsable de la calidad del mismo de la aplicación de la política editorial del cumplimiento de los principios éticos y de las normas internas y vigilar que no se incurren expresiones que puedan acarrear acciones judiciales no habría papel para imprimir todo cuanto llegue a un periódico por eso es necesaria la selección que ellos llaman censura nunca antes ni cuando los jurados estuvieron al servicio de los gobiernos de la cuarta república que hubo algunos se conocieron conductas similares es el precio que debía pagar por ejercer la profesión sin dejar de ser consecuente con mis posiciones políticas y principios ideológicos no podían tolerarlo colegas de la reacción de última noticia hubo que me advertían hubo quienes me advertían cuando comenzaron a especular luego de la venta de la cadena Caprile que en el fondo tales ataques eran contra mí en compensación he recibido mensajes de aliento y reconocimiento de los cuales solo quiero leerle este llegado de Maracaibo estimado Aliazar quiero hacerte llegar mis más sinceras felicitaciones por el justísimo reconocimiento que has recibido al haber sido designado con el premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2014 galardón que tiene en ti a un gran ganador en panorama nos hacemos eco de la decisión del jurado porque valoramos los aportes éticos y profesionales que durante toda tu carrera ha realizado para el periodismo venezolano veraz equilibrado y combativo como lo rezan las palabras del sustento del juzgamiento te reitero mis congratulaciones y la de todo nuestro equipo y que continúe los éxitos está firmado por Patricia Pineda H periodista y presidenta de la historia del panorama este premio que recibo hoy seguramente reconoce el camino andado en esta profesión y debo suponer que los colegas periodistas miembros del jurado estimaron además que era oportuna respuesta tan infundados ataques le estoy altamente agradecidos y agradezco que lo hicieran para hablar a propósito del día del periodista que desde 1964 celebramos en homenaje a la aparición del correo del orinoco fecha que debemos a la ponencia de alguien cuyo fallecimiento ignoró el colegio nacional de periodistas y del cual fue uno de sus fundadores me refiero a Guillermo García Ponce esta ocasión me permite un recorrido por lo que ha sido la censura en Venezuela pero no se inquieten daré unos saltos para detenerme en los momentos más importantes que simbolizan cada época empecemos por los 27 años del gomecismo Rafael Arevalo González fue detenido el 11 de julio de 1913 por un artículo que escribió en el diario que él dirigía el pregonero donde postulaba al abogado Félix Montes como candidato a la presidencia de la república no lo toleró el dictador Juan Vicente Gómez cuyo periodo vencía ordenó la destrucción de los talleres del periódico y la detención de ambos Montes pudo huir a Curazao Arevalo González fue preso en su casa y llevado a la cárcel de la rotunda derribada a la muerte del dictador y construida allí la plaza de la concordia antes de entrar al calabozo le remacharon un par de grillos 75 libras que apenas le permitían caminar recuperó su libertad en 1921 no pudo hacer periodismo y en 1928 cuando insurgieron los estudiantes universitarios que después se conocerían como la generación del 28 se atrevió a enviarle un telegrama a Juan Vicente Gómez pidiéndole su libertad otra vez estuvo preso esta vez en el castillo libertador en Puerto Cabello junto a varios de los bachilleros entre ellos Jóvito Villalba hasta 1935 durante la primera guerra mundial 1914-18 hubo un diario el fonógrafo que se atrevió a mostrarse tímidamente partidario de los aliados salió en junio de 1917 y tal simpatía apenas mostrada le valió la clausura de la imprenta y la prisión de los editores el 6 de abril de 1923 le tocó un panorama porque reprodujo una nota de un diario colombiano donde Pedro Manuel Arcaya representante de Venezuela en Washington reclamada por tantas informaciones de opositores que publicaba la prensa nivelorquina fue clausurado hasta 1931 la lista de periodistas presos es inmensa más que la de los periódicos clausurados pero estos ejemplos son suficientes después de esta experiencia la prensa de todos esos años del gómezismo no necesitaba censura y sus páginas eran laudatorias sin asomo de crítica o denuncia de ninguna especie veamos la imagen que de ese periodo tan oscuro nos pinta después Gabriel Espinosa periodista que ejerció la profesión en esos años comillas tal era el ambiente respirado en todas las reacciones de periódico y era necesario decirlo una verdadera aventura dedicarse al periodismo o a la literatura en ninguna reacción nadie se tenía por seguro contra las decisiones arbitrarias del gobierno el menor desliz conducía al sepulcro por el camino del hambre o de la tortura y no había amistad con los altos funcionarios que pudieran invocarse como recurso de salvoconducto siempre había para perder a quien perdía el equilibrio la terrible frase sacramental es una orden del jefe a la muerte del dictador se vivió un periodo de relativas libertades pero un decreto en época del presidente López Contreras 1936-41 estableciendo una junta de censura fue rechazado por la primera gran manifestación habida en Caracas con tres muertos producto de la acción policial y hubo necesidad de revocarlo la censura fue reemplazada por las multas que a cada rato se le imponían a los periódicos que desbordaban los límites gubernamentales y por órdenes para ser presos a los periodistas incómodos el famoso caricaturista León So Martín en Leo y su semanario Fantoche fueron las más asiduas víctimas de la persecución lopecista los años del gobierno del presidente Medina Angarita 1941-45 fueron de respeto a las libertades se borra de la constitución el inciso sexto del artículo 32 según el cual se consideraban contrarios a la independencia y traidores a la patria quienes proclamen propaguen o practiquen la doctrina comunista o la anarquista se legaliza a los partidos de acción democrática y comunista de Venezuela aparecieron los primeros diarios modernos última noticia 1941 y el nacional 1943 y se fundó la asociación venezolana de periodistas su derrocamiento promovido por dirigentes adecos y oficiales del ejército encabezado por Rómulo Betancur y Marcos Pérez Jiménez significó limitaciones al periodismo prohibieron la publicación por la prensa de toda noticia relacionada con movimientos de tropas y otras operaciones o hechos de carácter militar y se advirtió que se detendrá policialmente a toda persona que desde las columnas de la prensa intente defender con su firma los que está definitivamente condenado por la conciencia de todo un pueblo es decir no se podía defender al medinismo no se conformó con esas medidas clausuró el diario el tiempo y sus talleres los diarios los del diario ahora fueron expropiados informaciones como la relacionada con los alzamientos habidos en esos años fueron silenciados y solo se publicaba lo que ordenaba la junta revolucionaria de gobierno en las primeras elecciones directas fue escogido Rómulo Gallego como presidente poco tiempo se mantuvo en la presidencia asumió en febrero de 1948 y fue derrocado en noviembre del mismo año por los mismos militares que antes habían depuesto al general Medina en Garita la prensa fue centro de sus primeras medidas represivas clausuran todos los periódicos simpatizantes obtenidos por tal de acción democrática comenzando por los diarios del país en Maracaibo Panorama el día en Valencia y frontera de San Cristóbal en Caraca funcionaba una junta de censura así como una en cada capital de estado donde había diarios todos los días sobre las 5 de la tarde mensajeros de los diversos periódicos que se editaban en Caraca se dirigían a la junta de censura con los originales que supone se publicarían al día siguiente si los autorizaba el censor ese procedimiento algunas veces en los primeros años fue violentado el 5 de abril de 1949 para ilustrar la noticia sobre el establecimiento de relaciones entre Venezuela y la España franquista el Nacional insertó una foto donde aparecían Hitler y Franco motivo suficiente para ser suspendido por tres días en abril de 1950 correspondió el turno de la universal su linotipista intercalaron una nota anunciando la huelga petrolera de mayo de 1950 y también fue clausurado temporalmente igual ocurrió nuevamente con el Nacional porque otra vez un linotipista insertó en la nota que anunciaba la preinauguración del estadio universitario el 22 de abril de 1950 que entre comillas los tres cochinitos en lugar de los tres miembros de la junta habían asistido al estadio esta vez fueron detenidos por la tenebrosa seguridad nacional todos los empleados de ese periódico y solo pudo reaparecer doce días después a condición de que prescindieran de los servicios de algunos reactores y colaboradores militantes de AD y del PCB hasta ese día se toleraron tales desacatos la prensa toda prendió la lección y debió tolerar la censura hasta sus días finales en los años 1950-52 circuló una revista de interpretación y análisis signo dirigida por el doctor Ramón J. Velasquez quien contaba años después escribíamos diez páginas para que la censura nos devolviera tres o cuatro con el visto bueno del sello y el lápiz rojo a fines del 52 hubo unas elecciones a la constituyente cuyos resultados fueron desconocidos y toda la prensa fue obligada a publicar los boletines oficiales del Consejo Supremo Electoral con los resultados adulterados les voy a contar un episodio ocurrido en 1957 a poco de caer poco antes de caer la dictadura estaba yo de guardia en el diario nacional y llamaron una noche de un edificio que habrá onda para denunciar falta de agua con un reportero gráfico nos hicimos presente recibí las declaraciones de los vecinos y al día siguiente apareció la noticia con foto lo que revela lo calichoso que era el periodismo de esos años el caso es que el caso es que muy de mañana increparon al jefe de reacción José Moraduel para que informara por qué se había publicado esa noticia él leyó y releyó y les dijo que era una noticia sin mayor trascendencia pero la policía creyó que la habían publicado con toda intención para vincular al general Pérez Jiménez con la falta de agua ocurre Moraduel no entendió esa acusación y más tarde yo le expliqué que yo había observado que el edificio se llamaba GPG y enseguida lo sosieco general Pérez Jiménez y seguramente había sido construido un homenaje por algunos de los italianos que en esa época se enriquecieron con la construcción en Caracas veamos lo ocurrido en la democracia representativa los 40 años de democracia representativa fueron igualmente años donde la censura y otras formas de represión a los medios y a los periodistas se hizo presente con demasiada frecuencia en el mismo año de 1959 hizo desaparecer al diario La Razón único periódico de oposición su director Marco Aurelio Rodríguez y su editor Alfredo Vilaú fueron expulsados del país sin protesta alguna paso a leerles un acuerdo de la Cámara de Diputados aprobado el 2 de junio de 1962 en cuya exposición previa se lee comillas con base a los anteriores a los anteriormente expuestos la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados que entonces presidía José Vicente Rangel considera que la prensa venezolana ha estado sujeta últimamente a la contingencia de un proceso que presenta las siguientes características liquidación progresiva mediante la acción de los cuerpos policiales de voceros periodísticos políticos o partidistas suspensión y clausura de diferentes órganos de prensa ordenados por el Ejecutivo Nacional en forma que viola la Constitución y las leyes de la República implantación de un régimen de censura previa ejercido a través de un cuerpo de funcionarios dependientes del Ministerio de Relaciones Interiores en las propias oficinas de reacción y talleres de los diarios con encargo expreso de revisar y objetar todo tipo de material destinado a la imprenta en consecuencia concluyo el estudio de los hechos planteados en su carta del 23 de mayo del presente año por la ciudadana Ana Luisa Llovera presidenta de la Asociación Venezolana de Periodistas y hecha la anterior exposición la comisión sugiere a la cámara 1. Declarar que la libertad de prensa en Venezuela atraviesa en los momentos actuales por una de sus más graves y difíciles etapas debido a la supresión sistemática de diversos órganos periodísticos a la persecución de profesionales de la prensa así como al régimen de censura vigente 2. Condenar como contrario a la constitución y a las conquistas democráticas alcanzadas por el pueblo venezolano las medidas puestas en práctica por el Ejecutivo Nacional ya mencionadas y denunciadas ante la opinión pública nacional e internacional a través de sus parlamentos soberanos e instituciones gremiales de prensa remitiendo copia del presente acuerdo cierra las comillas estábamos en los primeros años del rescate de la democracia luego del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez presidía el gobierno Rómulo Betancur y fue posible que se cometieran tales atropellos a los medios de comunicación y se establecieran formalmente un régimen de censura de prensa como había existido en época de las dictaduras entre julio de 1960 y 1963 fueron suspendidos temporalmente varios periódicos asaltados los talleres de otros clausurados algunos entre otros Clarín Tribuna Popular El Independiente Izquierda y La Hora y del interior del país El Imparcial de Maracay El Tiempo de Valera El Día de Acarihuas fue en esa época cuando la BP hizo la formal denuncia ante la Cámara de Diputados para las nuevas generaciones que no conocieron a Ana Luisa Llovera ella era una periodista militante de Acción Democrática y fue electa con la unidad de todas las fuerzas presidenta del ABP y ella de ella dijo una vez Betancur que cuando se acercaba Miraflora y hacía un planteamiento sobre los problemas de libertad de prensa ella dejaba en su casa el carnet de AD y sacaba el carnet del ABP esa era Ana Luisa Llovera el 9 de abril de 1964 fueron allanados los diarios Última Noticia de la Fera y el Mundo y su editor Miguel Ángel Capriles el director de uno de ellos Víctor Simón de Lima preso en la penitenciaría de San Juan de los Morros el gobierno procedía arbitrariamente y con la fuerza cuando sospechaba que alguna información inconveniente iba a ser publicada en octubre de 1971 fue decomisada una edición del mundo por contener un informe confidencial militar y allanaron los talleres de crítica de Maracaibo y de la religión aquí en Caracas en busca del mismo documento años más tarde decomisaron las revistas al margen que dirigía Simón Sáez Meria y resumen de Jorge Olavarría interesa ahora recordar lo que dijo en 1979 el presidente Luz Herrera Camping en un foro sobre libertad de prensa comillas en Venezuela los propietarios de los medios determinan de antemano lo que debe ocurrir en el día y pactan a sus periodistas para que encuentren los datos que corroboren esas supuestas informaciones en efecto en Venezuela existe más libertad de empresa que libertad de prensa y como este presidente tuvo la osadía de prohibir la publicidad de cigarrillos y licores en los medios audiovisuales la televisión comercial fue implacable resolvió silenciarlo durante el resto de su vida hasta su muerte en marzo de 1983 la gobernación del distrito federal ordenó la detención de tres directores de revistas jorge olavarría rafa el poleo y amable rosales por supuesta ofensa a la dignidad y decoro del presidente de la república durante el gobierno de jaime lucinche 1984-89 la prisión la presión sobre los medios fue brutal y a propósito de su matrimonio y relaciones con su secretaria logró que hasta los jueces prohibieran publicar alguna información relacionada con ese caso el 10 de noviembre por ejemplo de 1987 la esposa del presidente lucinche ofreció una rueda de prensa a la que asistieron 73 periodistas de 41 medios pero solo tres de ellos la publicaron en esta época apareció un nuevo método de presión que era la capacidad de otorgar o no divisas de recadir al respecto marcel granía escribió es el instrumento de control de la sociedad más poderoso de que ha dispuesto ningún gobierno ni la dictadura de juan vicente gómez llegó en su tiempo más negro a disponer de la décima parte del poder que representa el régimen de cambio diferencial cierra comilla en una asamblea en marzo de 1988 de la sociedad interamericana de prensa su representante en Venezuela Miguel Enrique Otero presentó un memorial de agravio a la libertad de prensa con casos concretos de numerosas denuncias de editores y periodistas por las agresiones y ataques a la libertad de prensa y en octubre del mismo año suministré unas declaraciones donde afirmaba que nunca desde Pérez Jiménez se atropelló tanto la libertad de informar como ahora y que consideraba igualmente grave el silencio del bloque de prensa de las cámaras de radio y televisión y del colegio de periodistas poco después Granier debió dejar su programa a primer plano después de 10 años en el aire y la vicepresidencia del diario Caracas el programa había sido suspendido oigan lo que decía Carlos Ball en agosto de 1987 comilla hace poco más de un año como director del diario de Caracas yo recibí instrucciones de suspender toda cobertura sobre cuatro temas que disgustaban al gobierno y de no seguir publicando los artículos de José Vicente Arangel y Alfredo Tarri Murci a mi jefe directo le decían desde Miraflores lo que debía o no aparecer en primera página y lo que podía ser tratado o no en los editoriales y esto me lo comunicaban por teléfono 1989 fueron suspendidos las garantías constitucionales como reacción a la explosión popular llamada el Caracazo se estableció la censura funcionarios del gobierno los censores fueron estacionados en las reacciones para controlar todo lo que se publicaba poco más tarde en febrero de 1992 luego las acciones del movimiento bolivariano revolucionario MBR 200 dirigido por el teniente coronel Hugo Chávez nuevamente se suspende la garantía y se restablece la censura de prensa fueron decomisadas algunas publicaciones y suspendidas Llevecae Mundial fueron las últimas expresiones significativas de la censura y otra forma de restringir la libertad de prensa esa historia se cierra en los límites de la cuarta república y por eso debo terminar aquí desde que asumió Hugo Chávez la presidencia se acabaron la censura y otras formas de represión a los medios se acabaron las llamadas telefónicas intimidatorias a los periódicos para exigir la publicación o no de ciertas noticias pero el proceso comienza ese proceso de libertades comienza con una constitución aprobada en el referendo popular que no solo prohíbe la censura sino que lo hace expresamente en dos artículos los números 57 y 143 y ni siquiera decretado un estado de emergencia en Venezuela puede limitarse la libertad de informar yo creo que una disposición como esta no existe ninguna constitución de ningún país del mundo un conocido periodista norteamericano Mark Falkoff escribió un periódico estadounidense el 16 de abril de 2001 que en comilla a pesar de que algunos editores de periódicos han sido sujetos de amenaza y a pesar de que Chávez se queja amargamente de las críticas de los medios de Estados Unidos Venezuela disfruta de una sorprendente libertad de prensa de hecho tan libre que es difícil creer alguna de las historias que aparecen sobre el gobierno casi a diario finalmente el gobierno no se ha esforzado en restringir huelgas o descontento popular efectivamente las calles de Caracas casi diariamente están paradas por manifestaciones populares ese panorama apenas ha variado cualquier visitante que se quede en Caracas varios días podrá ver en prensa y en televisión y escuchar en radio cualquier tipo de noticias reales o supuestas inventadas o no contra el gobierno y los artículos más radicalmente opositores llamando incluso al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro sin que se intente silenciarlo he creído y escrito y escrito que ahí en los medios reposa la gran parte de la fuerza del poder y el poder de la oposición lo que tampoco lo que tampoco tienen censura ni límites son los despachos de las corresponsalías agencias y servicios informativos internacionales responsables de la negativa imagen de Venezuela en la mayoría de los países del mundo que solo reciben sus versiones y a propósito quiero cerrar con dos hechos uno fue la inesperada votación de Podemos en España que con los medios de comunicación en contra y la mayoría de la opinión pública adversa pudo abrirse paso y convertirse con casi millón y medio de votos en la cuarta fuerza electoral en ese país demostración de la fuerza de los principios del socialismo del siglo XXI que lo inspiraba y el otro hecho menos conocido cuando se aproximaba a la celebración del 19 de abril de 1810 los 200 años y de los movimientos que le continuaron en Bogotá Buenos Aires Santiago y México CNN abrió una campaña de promoción a los movimientos independentistas pero inesperadamente colocaban a Venezuela como el último de esos movimientos en julio de 1811 cuando se declara la independencia con la evidente intención de impedir que la comunidad latinoamericana asociara la historia de hoy con lo sucedido hace 200 años después de después de algunas denuncias entre ellas la mía desaparecieron la campaña y nunca más los programas anunciados y tan promocionados aparecieron de esa manera evitaban que los latinoamericanos asociaran lo que había ocurrido en 1810 donde Venezuela fue vanguardia y promotor de los movimientos de independencia con lo que ha ocurrido en los años más recientes bueno apenas algunos ejemplos la censura contra Venezuela que ejerce el poder mediático mundial con eso quiero cerrar y agradecerle los aplausos escuchamos las palabras de Eleazar Díaz-Rangel director del diario últimas noticias y uno de los galardonados del día de hoy en el palacio de Miraflores con motivo de la entrega del premio nacional de periodismo Simón Bolívar presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un micrófono porque están chiquitos aquí aló bueno buenos días y buenas tardes a la vez a todos y todas pusieron un micrófono chiquitico mira el del ombligo vamos a ver si no hay un libro por ahí para levantarlo se no alcanza bueno vamos a ver si nos adaptamos aquí buenas tardes queridos compatriotas en primer lugar quiero felicitar a todos los periodistas y las periodistas de nuestra patria o quienes ejercen la comunicación social hoy en el día de los comunicadores y las comunicadoras el día de Bolívar de la libertad de expresión el día de la verdad el día de Chávez agradecer a el jurado del premio nacional de periodismo Simón Bolívar a los licenciados periodistas Soledad Ramírez Esther Quiaro Armando Carías Zayda Rauceo Tainem Hernández y Huerta Sandoval mejor conocido en todo el gremio como un gran periodista bueno David Nieves sabe bastante de eso ¿verdad? bueno conocido de muchos años de lucha ministras ministros compañeros canciller viceministros que están por allá atrás alineados Roberto Malaber que no entraba a este palacio desde el 12 de abril del año 2002 que salió corriendo te fuiste en el mismo carro en el mismo carro aquel bueno a todos los premios empezando por el profesor el azar Díaz Díaz Rangel que nos acaba de dar una clase magistral de cómo la burguesía utiliza su poder para someter para manipular para dominarnos a cada uno a todos y a todas felicitaciones de verdad llena llena de mucha emoción y fuerza constatar cómo se está levantando una nueva generación de comunicadores sociales de comunicadoras en nuestro país y toda la fe que tienen en nuestra patria toda la capacidad creativa que demuestran a diario realmente cada uno de ustedes como viene de la generación de periodistas comunicadores que combinaban su lucha contra la censura diaria yo veo por allá a deciré y siempre recuerdo cuando visitábamos a deciré nosotros hacer denuncia deciré párate deciré que trabajaba en últimas noticias siempre nos decía no garantizo nada voy a tratar y van los trabajadores nosotros del metro a denunciar mil cosas y de 10 una y sabíamos que no era culpa de deciré periodista de la verdad luchadora contra la censura luchadora por la verdad como que se llama la figura esta de del mercenario de la pluma el palangre de donde viene eso de palangre el de azar Díaz Rangel debe saber de la pesca bueno aquí hay una generación de periodistas cabezados por el profesor el de azar Díaz Rangel y seguramente muchos que nos ven una generación que se levantó en las escuelas de periodismo de las universidades del país estudiando bueno todos los códigos de la ética toda la metodología de la comunicación especializándose en impresos en audiovisual con verdadero amor a la verdad a la capacidad para escudriñar la verdad y para contarla que le tocó luchar duro en todas esas décadas del 60 70 80 contra la censura permanente de los dueños de las empresas de comunicación de la burguesía y sus medios es así la libertad de empresa y no la libertad de prensa la libertad de presión y no la libertad de expresión las normas pues de ese tipo de sociedades sea dictadura que es vulgar como nos contaba Aliazar o sea democracias burguesas que bueno con toda su hipocresía al final buscan lo mismo el control la dominación la manipulación la mentira el encubrimiento la hipocresía una generación que se levantó luchando contra el palangre contra la corrupción que eso significaba convertir su pluma su inteligencia como mercenarios y ponerlo al servicio de las peores causas de las peores causas en aquellas décadas bueno que seguramente como decía Aliazar la generación más joven de 30 para abajo levanten la mano todos los que tengan 30 para abajo así es que seguramente no han conocido solamente han conocido el mundo al revés o al derecho como dice Maradona todos los días en zurda de zurda la lucha por la verdad tuvo varias facetas la batalla que dieron ustedes como una generación en medios impresos televisivos radiales cuantas anécdotas quizás la radio era el vehículo por donde circulaba un poquito más la verdad y donde recuerde nuestro comandante Chávez cuando salió de la cárcel aquel 26 de marzo por consejo directo de nuestro amigo compañero que fue presidente de BTV Romero Anselmi que en paz descansa le dijo si quieres romper la dictadura de la censura si quieres romper el bloqueo informativo que te han impuesto Chávez vete a las radios regionales locales y fue lo que hizo el comandante en su momento bueno además que el comandante hizo algo que jamás esta oligarquía estas burguesías sus expertos en marketing sus asesores internacionales podrán entender irse al corazón del pueblo a hablarle al pueblo allí donde el pueblo trabajaba vivía sufría luchaba plaza por plaza allí nos fuimos con el comandante siendo unos niños gracias de 20 años 25 años a recorrer las calles a construir un nuevo modelo comunicacional gran reto de la revolución durante este siglo y esta generación batalló y lo debe saber nuestro país sobre todo la generación de muchachos que se están formando en las escuelas de periodismo en las escuelas de comunicación social en todas las universidades del país gracias a Dios se están formando en una educación universitaria gratuita de calidad con sus derechos a la formación a la educación garantizado para toda esa generación deben saber y deben investigar la historia de lo que fue la batalla de ustedes y ustedes se tienen que transformar en multiplicadores de la verdad de lo que fue la batalla contra los modelos que hoy describía el profesor El Azar Díaz Rangel pero también hubo expresiones yo me alegro mucho que esas expresiones hayan sobrevivido ¿verdad? porque nosotros en los barrios en las comunidades en el movimiento estudiantil sindical nos encargábamos de multiplicar la voz de los que no teníamos voz la voz de los invisibles de entonces a través de mil formas el pequeño periódiquito el dasibao el vacirruque ¿no? ruptura propaga agita y organiza y periódicos que sobrevivieron al tiempo realmente tribuna popular el semillero pero hay periódicos que por lo menos a los que nos criamos en Caracas y luchamos tengo que decirlo siempre a los que nacimos en Caracas y nos criamos en Caracas y nos fuimos formando en la batalla de todos los días yo me alegro mucho que aquí esté David Nieves David ustedes saben los que lucharon en esa época David es un símbolo para nuestra generación porque David quizás en esa década de los 70 fue uno de los cuadros revolucionarios de la izquierda radical más perseguidos más torturados si David contara pero David no ha querido contar debería aprovechar David que está aquí y algunos de ustedes dos, tres compañeros yo siempre le he dicho a David desde hace muchos años busquemos dos, tres periodistas para que David cuente la historia porque además David tiene una memoria privilegiada y recuerda cada detalle desde los 50 hasta nuestros años cada detalle cada historia sabe mucho de historias reales porque estuvo adentro de la batalla desde niño David lo hirieron ¿no? un balazo le metieron aquel 23 de enero de 1958 y luego en los 60 perseguido torturado luego en los 70 también y para nosotros era una referencia ¿no? David Nieves David Enrique Nieves Vance hijo de Enriqueta y de David el padre de David también en los años 50 perseguido y muy torturado por la dictadura de Pérez Jiménez lo lleva en los genes y en los 70 por allá por julio del 76 a David lo capturaron la democracia que respetaba los derechos humanos alta comisionado de derechos humanos que hoy se puso a hablar de Venezuela abusadora bastante información le hemos dado canciller la visitó bastante sabe de Venezuela pero se dejan llevar por funcionarillos de la diplomacia imperial que anda por allí metido en todos los cargos se dejan llevar por mentiras manipulaciones para opinar desvergonzadamente de una patria donde se respetan estrictamente los derechos humanos los derechos de nuestro pueblo bastante se violó aquí los derechos humanos digo David porque lo tengo al frente y bueno y por tanto que lo quiero está ya emocionado David pero David lo capturaron en julio un día después capturaron a Jorge Rodríguez padre que bueno decir Jorge Rodríguez padre verdad porque significa que sus hijos continuaron su camino Jorgito y Delce y a David se lo llevaron para un rancho por allá por Carayaca la democracia representativa y lo guindaron en un helicóptero lo enterraron por allá le metieron tortura batazo electricidad y escuchaba al lado del rancho donde lo torturaban gritos también gritos y al final cesó la tortura y David salvó su vida salvó su vida David a quien torturaban al lado de él debe saber la juventud corana los métodos de entonces la lucha política de entonces detrás de la censura lo que venía era la muerte siempre o detrás de la muerte y la represión la censura para dominarnos al lado David escuchaba unos gritos y eran los gritos de Jorge Rodríguez a quien estaban destrozando su humanidad y David salvó su vida y continuó consecuente con las ideas del socialismo y la revolución porque se les quedó en la tortura destrozaron el cuerpo de Jorge Rodríguez aquí están pudiéramos decirlo de alguna manera no te emociones David pudiéramos decirlo sobrevivientes de una época que fueron capaces de pasar por encima de todas las dificultades los obstáculos todas las pruebas hasta las más duras pruebas del dolor humano de estar solo frente a sus torturadores y no entregar ni una palabra que pudiera comprometer o dañar a sus compañeros que estaban en lucha a sus compañeros que estaban en batalla hay que ver y hay que alimentarse las causas verdaderas las que trascienden las épocas son las que se alimentan de los grandes valores de la valentía del coraje de la fuerza que un ser humano puede tener para enfrentar las peores circunstancias y nosotros tenemos que levantar los valores que en nuestra historia se han ido afirmando en el transcurso de los años los que tenemos más cerca los que tenemos más lejos por eso me da mucha alegría haber entregado esta orden de los libertadores en medio de una fecha histórica tan hermosa para nuestra patria el día de las periodistas y los periodistas decretado por nuestro libertador y rescatado por Guillermo García Ponce haber entregado a nuestro compañero camarada y maestro también de las luchas revolucionarias en los años 80 y 90 David Nieves realmente me da mucha alegría igualmente a Rocío Maneiro compañera que le ha prestado grandes servicios a la patria en el servicio exterior ahora se ha dedicado a la escritura ¿verdad? y también bueno leal a nuestro comandante Chávez leal realmente a Rocío Maneiro si nosotros hoy hablamos de una alianza estratégica con ese gigante del siglo XXI llamada la República Popular China sin lugar a dudas una de las arquitectas constructoras de la relación estratégica que estuvo leal a nuestro comandante Chávez siempre para ir a la construcción de esa relación fue nuestra embajadora Rocío Maneiro felicitaciones por todo el trabajo hecho y nuevas responsabilidades le vienen muy pronto estaba diciendo que en esa batalla que vi a David y me acordé también surgían las formas bueno difíciles de mantener ¿verdad? en aquella época se decía si un periódico popular sale una vez es una victoria si sale dos veces es una proeza pues resulta que la vega dice periódico popular que sacábamos en stencil hace 35 años ha cumplido 35 años saliendo aquí está la vega dice y dice de la vega de adentro del corazón de la vega felicitaciones también quien iba a decir que la vega dice un periódico popular se iba a ganar un premio nacional de periodismo jamás nunca bueno felicitaciones a la vega dice son 35 años pudiéramos decir recanos del periodismo popular y que se han mantenido durante todos estos años consecuentes a la lucha de ideas a la batalla diaria por nuestra patria así que felicitaciones a cada uno de ustedes efectivamente lo que decía el profesor Eleazar Díaz-Rangel prácticamente en breves minutos recorrió el siglo XX venezolano y las distintas formas de dominación que tuvo nuestro pueblo si nos refiriéramos solo al aspecto comunicacional y la vida comunicacional del país tendríamos muestras muy claras de cómo se comportaba la prensa y el periodismo para entonces durante un siglo entero desde la dictadura de Juan Vicente Gómez hasta el último gobierno de la Cuarta República cómo se comportaron década por década es el modelo comunicacional de la burguesía sin lugar a duda es el modelo comunicacional de las oligarquías cuando dominan un país la comunicación al servicio de la dominación la comunicación al servicio del poder económico y de los poderes que someten a los países por eso es que lo fundamental del modelo comunicacional lo fundamental del modelo comunicacional de la burguesía en el poder es la censura la manipulación la mentira la justificación de los modelos de dominación en cada etapa en cada momento si nosotros revisáramos periodo por periodo desde el periodo dictatorial de Juan Vicente Gómez hasta el llamado periodo democrático representativo del puntofijismo encontraríamos esa máxima los medios de comunicación en manos de grupos empresariales y los grupos empresariales cuadrados con quien dirige el poder en el caso de la democracia puntofijista cuadrado con una fracción de los poderosos acción democrática o una fracción de COPEI bastante historia hubo sobre eso y los medios de comunicación puestos al servicio de tapar las desgracias del pueblo de justificar las desgracias del pueblo de tapar la protesta y la lucha popular y de justificar la represión y todos los modelos de exclusión para entonces cuando la burguesía gobierna lo fundamental es la censura la represión el palangrismo la mentira la manipulación cuando la burguesía no está en el poder lo fundamental es la conspiración la mentira la desestabilización la creación de climas que llama este director de la firma Interlaces neurotizar la sociedad Chemel ¿cómo se llama él? Oscar Chemel él ha venido trabajando el tema de la guerra psicológica y la neurotización de la sociedad y lo fundamental que nosotros hemos visto en los distintos modelos comunicacionales de la burguesía desde la oposición a gobiernos no burgueses a gobiernos progresistas por ejemplo como el gobierno de Allende que es un modelo bastante estudiado lo fundamental de los modelos comunicacionales que imponen casi como manual perfecto de actuación es la creación de climas psicológicos de insatisfacción colectiva de hipercrítica de molestia de irritación la conspiración permanente que ha llamado aquella compatriota estadounidense venezolana Eva Gólinger la conspiración permanente es el modelo que imponen los factores que han podido que han perdido el poder político el poder económico el poder de influencia hay cosas inclusive a veces que pueden provocar risa uno de esos dueños de medios una vez le dijo al presidente Chávez que bueno que ellos antes eran consultados y no había cócteles miraflores donde no asistieran y que desde que Chávez llegó ni en las listas de cócteles estaban incluidos ellos así es a nosotros nos da risa eso porque nosotros no hemos vivido nunca de cóctel ni de protocolo pero hasta esas cosas están en la piel del que de verdad tiene el poder y en las sociedades capitalistas del siglo XX y de este siglo efectivamente se da una amalgama una alianza perfecta entre el poder económico y el poder mediático en los Estados Unidos de Norteamérica creo que fue Eisenhower cuando se despedía de la presidencia en su discurso de despedida dijo he comprobado que los Estados Unidos quien tiene el poder y de verdad gobierna es lo que llamaban la alianza industrial militar hoy creo que es aceptado por todos en Estados Unidos y en el mundo y si hablo de Estados Unidos de las sociedades burguesas también que hay una perfecta sincronía una perfecta alianza entre el poder económico industrial financiero mediático y en el caso de la superpotencia militar en el caso de los países del sur como lo ha denunciado el presidente Rafael Correa y ha legislado en consecuencia bueno una perfecta sincronía entre el poder económico financiero de la burguesía y el poder comunicacional y a nosotros nos han lanzado y nos han impuesto un modelo comunicacional para mantener la sociedad en zozobra permanente para mantener desestabilizado el poder político para mantener a nuestro pueblo y llevarlo nuevamente a la situación de desmoralización para que nuestro pueblo pierda la creencia y la fe en sí mismo en su capacidad de ser poder de hacer desde el poder una nueva sociedad hacia allá va dirigida la guerra psicológica quitarnos la fe colectiva de que sí podemos construir una nueva sociedad y de que tenemos capacidad para superar cualquier problema y dificultad no la vamos a tener sea el problema de la característica que se nos venga problemas de carácter social el que se nos venga económico de cualquier característica político porque bueno una sociedad humana como no va a tener problemas políticos tiene conflictos de diversos signos conflictos llamados por algunos teóricos contradicciones antagónicas ¿verdad? no las llamaban no las calificaban así las contradicciones antagónicas de la sociedad las llamaba Mao Zedong o las contradicciones en el seno del pueblo que llamaba Mao Zedong inclusive sacó un manual de cómo tratar una por una hace falta releer ese manual para conducir correctamente las contradicciones que han surgido entre nosotros correctamente y poder dar un salto de reunificación con algunos compañeros sin lugar a dudas revolucionarios y chavistas bueno con los cuales hemos tenido diferencias yo llamo a la reunificación de todo el pueblo en base al plan de la patria al ideal y al legado de nuestro comandante Chávez a dar los pasos sinceros más allá de los problemas de las palabras que nos digamos aquí no sobra nadie aquí nos necesitamos todos y todas con la crítica con la idea con la propuesta y a construir la lealtad la lealtad colectiva a un proyecto porque ustedes aplauden ese día tanto miren compatriota es muy importante ustedes que son expertos en comunicación porque viven todos los días primero son profesionales porque han estudiado el tema de la comunicación ¿verdad? otros no son profesionales pero son comunicadores innatos como Chávez pues lo que yo decía hace un año que aparece en ese video tan hermoso lo vamos a repetir al final de estas palabras para quien no lo ha visto lo vea realmente nos sacó lágrimas a todos gran comunicador Chávez y luego se puso a estudiar a fondo todo este tema de su conexión con el corazón del pueblo y de cómo la conexión con el corazón del pueblo es la más grande fuerza revolucionaria que puede transformar toda la sociedad es la más grande fuerza lo que descubrió Chávez ahora inclusive ustedes saben los expertos comunicacionales los expertos en marketing del mundo estudian a Chávez y uno ve les queda ridículo yo estoy a la sociedad que no responda a grupos a intereses mezquinos fraccionales que no responda a intereses transnacionales sino que responda a los grandes intereses del progreso de la sociedad del desarrollo de la democracia de la prosperidad económica social humana de nuestra sociedad de nuestra Venezuela cambiar el paradigma de lo que se construyó durante siglo y medio falso destructivo paradigma burgués de lo que fue y todavía es la comunicación social en Venezuela es un gran debate yo me incorporo a ese debate y lo convoco el debate por la construcción de un nuevo modelo comunicacional y como impacta eso los medios públicos del Estado los medios públicos de la sociedad los medios privados como impacta la sociedad en general yo le he planteado en un tema ustedes han visto el tema de la lucha contra la criminalidad los antivalores de la criminalidad que los provocan de la paz le he planteado en un tema pero me atrevo a plantearlo en todos los temas de la sociedad como nosotros de verdad vamos fortaleciendo y cultivando cada vez más los valores nacionales de la patria la fuerza de la fe y de la esperanza de un pueblo de sus virtudes ciudadanas de sus capacidades de trabajo de sus capacidades de creación de lo nuevo de lo trascendente de lo bueno es una gran tarea si queremos tener una nueva sociedad de verdad una sociedad superior que nosotros llamamos sociedad socialista si queremos construir el socialismo bolivariano durante este siglo durante esta década y las décadas que están por venir construyamos un nuevo modelo comunicacional donde quien sea el protagonista sea la verdad la verdad sea la historia sean los valores si nosotros decimos si decimos que el protagonista del modelo comunicacional burgués oligarca del siglo XX completo y parte de este siglo en nuestra sociedad hablando de Venezuela porque para no extrapolar un poco más allá pero de Venezuela fue la mentira la manipulación el engaño el palangrismo en el caso de los medios de comunicación de las grandes empresas el mercenarismo bueno cuál es el elemento vital que articula un nuevo modelo comunicacional vasosolano de la mentira de la manipulación de la destrucción para neurotizar la sociedad para lograr desmoralizar la sociedad para derrotar este proyecto histórico está activado las 24 horas del día de todos los días lo decía el profesor Eleazar Díaz de Ángel nuestro modelo comunicacional instaurado lanzado por el comandante Chávez bueno trajo a Venezuela por primera vez las más amplias libertades públicas que jamás se habían disfrutado en nuestro país entonces nosotros vemos el mundo al revés si nosotros en 15 años hemos vivido las más amplias libertades que inclusive la constitución prohíbe expresamente en situaciones de emergencia en estados de excepción suspender la libertad de expresión porque en el mundo se dice y hay muchos venezolanos todavía aunque no sean la mayoría que creen que en Venezuela se viola la libertad de expresión ¿por qué? porque esa campaña de Stalin que hay en este momento contra mí nosotros nos reímos cuando yo lo dije en estos días empezaron por Twitter sacar fotos de Stalin con el rostro mío pero es una campaña ellos quieren mostrar y demostrar que yo Nicolás Maduro humilde hombre de este pueblo que estoy como presidente soy un Stalin y van dándole y a las jóvenes generaciones también bueno ustedes vieron el caso de un chistoso ¿cómo se llama? no creo que llegue humorista un echador de chistes que tenía un programa de televisión se lo sacaron y entonces lo utilizó para relanzar su imagen y buscar contratos en el mundo y dijo que Stalin le había mandado a cerrar el programa no lo dijo y no me hicieron una campaña nacional e internacional de un mes y no hubo gente nuestra que lo creyó no hubo gente nuestra que lo creyó a los cuales queremos muchísimo los queremos muchísimo lamento y me duele a mí me duele en lo personal en lo humano que un solo venezolano crea esas mentiras bueno me duele el doble que alguien que ha luchado como ustedes toda la vida algunos de ustedes llegar a creer algún día que yo soy un censor o un Stalin o voy a estar pendiente de un cómico que siga poniendo la cómica que le da la gana que me va a interesar a mí eso aquí en Venezuela hay libertad porque confío en los guerreros decía yo que precisamente para construir una nueva sociedad tenemos que ir a construir los nuevos sistemas los nuevos modelos yo he insistido mucho en la construcción de un nuevo sistema de gobierno gobierno popular verdaderamente ahorita yo he venido recibiendo dado el congreso del partido socialista unido de venezuela y del gran polo patriótico también he venido recibiendo día por día las propuestas que están haciendo las uveche y las organizaciones de base y las comunas todos los días recibo yo le pedí al pueblo que me hiciera llegar en su organización social diez propuestas con críticas recomendaciones para mejorar el gobierno pero además para pasar una nueva etapa en la construcción de un nuevo sistema popular de gobierno eso está llegando todos los días y es impresionante la sabiduría popular porque la gente sabe cuáles son los problemas reales y la gente sabe cómo ir resolviéndolo y además la gente quiere participar de su solución por eso yo le he dicho al vicepresidente ejecutivo hoy que del primero al 15 de julio vamos a desarrollar desde aquí de Miraflores y en el gobierno de calle un proceso de revisión reestructuración de todo el gobierno bolivariano y de todos los mecanismos de trabajo de consulta de toma de decisiones de gobierno completo de todo el gobierno vamos a revisarlo todo cómo estamos organizados ministerio por ministerio tenemos un plan ¿verdad? el plan de la patria está terminando el primer semestre ¿eh? bueno el primer semestre hemos tenido guerras de todo tipo guarimba guerra política guerra de todo tipo el año pasado tuvimos guerra psicológica guerra eléctrica no nos van a parar no nos van a parar de ninguna forma nos van a parar tenemos nosotros la responsabilidad compañero Elía compañeros ministros que están aquí de revisarnos de manera meticulosa estricta exigente exigente cómo van las metas de cada plan en cada ministerio en cada instituto en cada empresa pública cómo va la producción uno por uno empresa cómo están los mecanismos de gerencia de dirección vamos a una sacudida completa de los mecanismos de gobierno para entrar en una etapa superior de eficiencia verdadera junto al pueblo y si nosotros de verdad si nosotros compañero así lo digo ser ministro o tener altas responsabilidades en el gobierno nacional revolucionario con Chávez era complejo verdad muy exigente aquí hay compañeras ministros ministros que estuvieron estuvimos allí con el comandante muy exigente ser ahora es muy exigente también porque es una responsabilidad colectiva que yo conduzco que yo dirijo pero es una responsabilidad colectiva así que vamos si nosotros queremos tener de verdad una etapa superior del desarrollo de la revolución tenemos que lograr un sistema de gobierno popular que no sea solo una consigna para recordar a Simón Rodríguez tenemos que ser ministerios del poder popular gobierno del poder popular que sea el poder popular el que gobierne para hacer irreversible realmente el proyecto de la patria yo quiero agradecer a miles de personas que están ahorita en asambleas miles de compañeros están en asamblea diaria que bonito como dicen por ahí que bonitura que se reúnan que conversen que escriban que sinteticen ideas que hagan propuestas más democracia que esa nunca hemos vivido más democracia que esa si podemos vivir pero hay que consolidarla como sistema como forma de gobierno y es un buen día hoy 27 de junio por estar el periodismo la comunicación social siempre vinculado a los derechos de la libertad de la democracia del ejercicio del poder colectivo de una sociedad poder asumir como vamos a asumir y anunciar una nueva etapa de revisión y reestructuración profunda de todas las formas de gobernar de todas las estructuras de gobierno y de construcción de un nuevo sistema de gobierno popular para esta etapa de la revolución bolivariana bueno queridos compatriotas les envío un saludo parece que hay algunos problemas vamos a investigar que problemas hay con el servicio eléctrico en algunos lugares del país vamos a investigar vamos a continuar en el desarrollo de los grandes proyectos que nos lleven a tener un nuevo modelo comunicacional hasta la victoria siempre proyección de video Chávez comunicador del siglo XXI la batalla por la patria emprendida con honor cuyo impulso del amor fue mucho más que un momento por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital tendrán nuevas situaciones y el país tiene que entrumbarse definitivamente hacia un vestido mejor luego de un tiempo recluso suma de luz y verdad al salir en libertad recorriste tu patria en pleno el movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle a la carga a tomar el poder político en Venezuela y al asumir el poder que el bravo pueblo te diera juraste hiciste moribunda aquella constitución juro delante de Dios juro delante de la patria impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos lo juro por radio y luego tv sincero y claro siempre las distancias acortaste y en cada fin de semana atendíamos tu aló presidente cada once tiene su trece ese fue tu día gigante hago un llamado sobre todo y agarro la cruz hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación por Dios reflexionen pero de una vez que este país también es de ustedes la información siempre llegaba oportuna clara y plena al pueblo siempre brindabas tus orientadoras cadenas bueno tareas revolucionarias la información es vital hay que seguir insistiendo en eso la información la orientación al pueblo a los militantes la defensa más constante un dictado relevante fértil siembra de valores población que se convierte de tus líneas seguidores ahora estas líneas no vienen con el bate sino que son las líneas de la mente y llevan la fuerza de las ideas y la fuerza de la pasión patria que como fuego llevo en el alma y llevamos en el corazón máxima cumbre de luces y en el corazón del imperio sentenciaste con la voz de moral huele a sufre pero Dios está con nosotros desde un terreno virtual el combate fue sin par sin escándalo y barullo con el verbo y la palabra al twitter hiciste tuyo presidente a lo largo de la tarde ha rodado vía internet que el presidente Hugo Chávez tiene una página un usuario en twitter que es arroba chávez candanga esta página hasta el momento tiene 8 mil 420 seguidores nosotros quisiéramos que usted nos confirmara si en efecto este usuario que aparece registrado en el twitter es el presidente Hugo Chávez cuando empezamos el programa tenía 3 mil ya va por 8 mil 420 en tiempo real que estamos revisando en estos momentos el twitter estaba viendo récord y no lo habíamos anunciado y no lo habíamos anunciado usted dirá presidente ah claro mira bueno ya se empezó a rodar no voy a adelantar por aquí secretos Chávez no solo nos devolviste la patria sino que nos invocaste a quererlo nos enseñaste a usar responsable y éticamente los distintos medios de comunicación gracias compañero vuela alto arañero como tú solo lo supiste hacer siempre manteniendo con la verdad a tu pueblo hoy tenemos patria que nadie se equivoque hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque hoy tenemos la patria más viva que nunca ardiendo en llana sagrada en fuego sagrado Hugo Chávez encarnó él encarnó el nuevo concepto de comunicación el comandante Chávez él era el mensaje porque su vida su ética su capacidad de encarnar la historia de un pueblo se convirtió en un mensaje su propia voz su imagen su sonrisa su forma de ser su forma de actuar la filosofía que representó y que construyó se convirtió en un poderoso mensaje que lo transformó todo hasta la victoria siempre siempre independencia y patria socialista viviremos y venceremos viva Venezuela viva 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 viva